Música Última semana de enero y en el Centro Cultural Cotesma tenemos una muy interesante programación para compartir en estos días que quizás nos toque un poquito de lluvia, un poquito de frío, ideal para salir con los chicos. Sigue una semana más Alvin y las Ardillas 3, una aventura sobre ruedas, la cuarta entrega de esta saga de películas protagonizadas por tres ardillas que a los chicos les resultan muy pero muy divertidas, cantan, bailan y en esta oportunidad quieren impedir que Dave, su padre, su dueño se case o se comprometa con su novia en Miami así que se van a subir un vehículo y van a recorrer la ruta para impedir que esta relación continúe. Así que para los más chicos en 2D Alvin y las Ardillas, una aventura sobre ruedas va a seguir una semana más a las 6 de la tarde. Para los adolescentes, adultos, llega una película que estaba siendo muy esperada, su título es La Quinta Ola, está basada en una saga de libros que promete ser también bestseller y trata sobre una invasión extraterrestre. Hace tiempo que no teníamos una clásica película de invasión alienígena. En esta oportunidad los extraterrestres combaten a la Tierra en 5 olas. La primera ola es dejar a la Tierra sin luz, la segunda ola es generar desastres naturales y así sucesivamente hasta que se prepara la quinta ola que es el desembarco y la aniquilación de la raza humana. Y como siempre un grupo de resistencia va a tratar de impedir que esto suceda. Así que para los amantes de la ciencia ficción, La Quinta Ola va a estar todos los días a las 22 horas. Y en El Espacio Inca llega una de las películas más esperadas en Mar del Plata, en la última edición, fue la vedette de la competencia argentina. Su título es Criptonita, el director es Nicolás Loretti, está protagonizada por Pablo Rago, Juan Palomino, Diego Capusotto. Un elenco muy interesante. Lo divertido es que es una banda de ladrones, superhéroes del conurbano bonaerense que llegan a un hospital donde un doctor que hace guardias y que para no dormirse vive consumiendo pastillas, tiene que salvar a Nafta Super, que es el líder de la banda. Y cada personaje es el símil de uno de los grandes superhéroes clásicos de los cómics. Está Lady Di que hace La Mujer Maravilla, El Ráfaga. La verdad que es una propuesta sumamente divertida, muy interesante y de esas películas argentinas que hay que ver. Así que en El Espacio Inca, Criptonita todos los días a las 20 horas. Y como espectáculos, el domingo 31 para cerrar el mes, un mes que tuvimos un montón de propuestas y alternativas, llega el grupo, un concierto de Claudio Maldonado con un grupo de cámara, son Xunorus Trio, música de cámara argentina. Hace música de Luis Alberto Espineta, de Pedro Aznar, de Astor Piazzolla, de Le Guizamón, un repertorio impresionante. Este trío está compuesto por Claudio Maldonado en Guitarra y Arreglos, Fabián Pacha Murúa en Flauta Traversa y Diego Pirrone en Contrabajo. Una agrupación muy interesante en lo musical y sonoro. Así que domingo 31 a las 10 de la noche despedimos enero con un gran recital de música de cámara. Así que como siempre los esperamos esta semana en el Centro Cultural Cotesma. ¡Gracias!